A ver, saquemos pluma. A ver, a ver, a ver. Todos con las manos en el bolsillo. A ver. 2000 menos 1956. ¿Cuántos años tuvo? ¿Ah? 44. Ah, no, a ver. Sí, 44. 44 años. Desde el momento que, ojo que, estoy llamando el momento que fue llevado en sueño. Pero, 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 de ahí para allá hay 44 años. Pero él, antes de que fuera llevado en sueño, él fue instruido. Él cuenta en su testimonio que ya antes, años atrás, ya él tenía revelaciones, sueños. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De ahí ya comenzaba él ser llevado en sueño, visiones. ¿Qué más? Era instruido, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos, cuántos años él ha instruido antes que lo lleven, antes que se haya llevado en sueño? Si dice la escritura, 46 años, fue edificado este templo. Quiere decir que, si tenemos 44 años del 56 para adelante, quiere decir que en el 56, dos años más atrás, ¿qué fue? ¿Qué cosa fue? y ya él tenía revelaciones, ¿sí o no? Fue instruido. ¿Por qué no le llevaron, ah, desperté, ahora sí me llevan en sueño? No, 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 no. Él no dice eso. Antes que le llevaran a conocer, supuestamente, dice al padre, al hijo, él ya venía, ya tenía una enseñanza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, podríamos saber cuánto tiempo duró él esa instrucción. Dos años, ¿sí o no? Dice que, dice que dos años atrás ya comenzaba él, le mostraba muchas cosas, ¿sí o no? Ya el, ese que supuestamente dice que su espíritu y qué cosa tenía, ya él lo enseñaba, le decía ver ciertas cosas, ¿sí o no? Él dice que estuvo antes de que fue arrebatado, él estuvo en el, los adentistas, ¿sí o no? Porque conoce la Biblia. No, pero él decía, tenía los dos años, no hacía que me entendiera que conocía a Dios, a la edad de dos años. No, claro, pero eso es lo que él tuvo, un sueño, está bien, pero desde el momento que él comienza a hablarlo, a instruirlo, antes que lo lleven al, al, fue llevado en sueños, él recibe una instrucción. No, no es mentira. Claro, ya no es igual que decir que cuando estuvo chiquito, él tuvo un sueño, ¿no? pero ahí quedó, no, no, nadie lo interpretó, nada, no quedó ahí, nada, ¿sí o no? Pero, ya en, en el 56, antes que fuera llevado, él fue, él fue instruido, ¿sí o no? pero ¿cuántos años habría estado instruido? Diga, hermano. Y también en un video donde que se mostró, donde que habló Paulino, ¿no? También escuché decir que, él se hizo crecer la cabellera por un judío, que le dijo que, que se haga crecer la, la cabellera y la barba. Eso también, escuché un video cuando él la entrevistaba, Claro, también, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es hallar para que él pueda, ya ves, como por decir nuestro hermano, ¿no? Como dice nuestra hermana Filo, para que nuestro hermano José, para que nuestro hermano José pueda, él, comenzar a hablar de las cosas de Dios, ¿fue instruido, sí o no? Por el mismo Señor Jehová. ¿Cuántos años fue instruido? Siete años. Siete años lo instruyeron en santidad. Bueno, de acuerdo a la santidad de Jehová, estuvo siete años, ¿sí o no? Para que él pudiera hablar. Paulino, para que él fuera llevado, podríamos saber cuántos años fue él instruido antes que fuera llevado. ¿Paulino también fue instruido? Claro, no escuchó su testimonio. Él, antes de que fuera llevado, le hablaba el Espíritu, comenzó a conocer. Después ya le llevaron para que reciba las diez palabras. Él ya ya conoció un poco ya, pero antes, él dice que no conocía nada, ni por último, ni conocía la Biblia. Claro, entonces, bueno, incluso, mira, cuando él estaba en los adentistas, ya él veía que presentía de que iba a cometer un error a alguien de los mismos hermanos de ahí, de los adentistas, y lo votaron a él, ¿sí o no? Entonces, él dice, ¿no? Él decía muchas cosas que iba a pasar y no lo creían, ¿sí o no? Entonces, decía que era de Dios, que era esto, ¿sí o no? Entonces, él comienza a observar esos detalles, comienza a él a empaparse, porque él dice, cuando yo conozco la Biblia, dice, mis ojos lloraron, dice Albert, y me enseñaron un texto de que si tu pecado fuera el blanco como el carmencí, etcétera, etcétera, la comienza a decir, ¿no? Entonces, esa transformación, esa manera de que él comienza a ser instruido, a observar, entonces, ¿cuántos años fue antes de ser llevado? ¿sí o no? A ver, ¿hay preguntas o no hay preguntas? ¿A ver dónde está? Ya, muy bien. A ver, a ver, a ver, ¿hay preguntas? A ver, dígame en orden, por favor. No sé, acá hay mi celular. A ver, ¿lo dices o le diga a la mamá? Hermana Puma. Hermana, este, ¿dónde te has quedado? Pero dice, Musielago Puma, dice, ya, Ian Carlos Gustavo Sánchez, ya estoy acá con Ronaldo. Estoy buscando a Conan, dice. Sí, sí. ¿Ahí leíste? Sí, el otro. Ah, Dionisio Natividad Javier, también leído. A ver, no, a ver, ¿qué dice? Hermano Davis, ¿cómo se puede afirmar los 46 años que edificó los judíos en ese templo del año 1956 para adelante o del 2000 en adelante? Eso es lo que dice. Los judíos no edificaron, los judíos dijeron, han durado 46 años para edificar. No, no dice. No, ellos no lo edificaron. Los judíos son los que van conmigo, ellos son los que han preguntado. Muy bien. Mira, por ejemplo, lo que dice Diógenes, ¿no? Ojo que aquí hay una observación. Mire, lea lo que dice, lo que dice, este, Juan 2, 2, 20. A ver, lea, porque no hay que confundir que una cosa que los judíos dicen 46 años duró este templo, otra cosa es que diga que nosotros edificamos 46 años. Hay cosas diferentes. Entonces, veamos lo que dice San Juan. A ver, ¿qué dice? A ver. A ver, lee, hermana. A ver, el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 19 y 20. Respondió Jesús y dijoles, destruir este templo y en tres días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás. Míreme, ahí no dice que los judíos lo edificaron, ¿no? ellos dicen 46 años fue edificado este templo, dice. Dice que los judíos no lo edificaron para hacer diferencia. Entonces, ¿por qué? porque los judíos no son cualquiera. Los judíos, ¿quiénes eran? Los cinco de la ley, los cinco de la ley. Ellos dicen, 46 años duró este templo. ¿Sí o no? Ahora, lo que nosotros queremos saber, queremos saber esos 46 años que fue edificado, dice. Pero que no dice quién lo edificó, pero ya sabemos que fue edificado 46 años. Ahora, Paulino, desde el momento del 56 que fue llevado en sueño, que fue llevado en sueño, ahí hay 44 años. 46. No, pero vamos a observar. Desde el 56 que fue llevado al 2000, son 44 años. Ahora, Paulino, antes que se haya llevado, él ya comenzaba a recibir una instrucción, porque no puede ir de frente al mundo de los sueños así por así. No. Para eso él tuvo una instrucción. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuántos años? Porque él dice, él dice que él nunca conoció la Biblia. Nunca conoció. ¿Diga, hermana? No hay duda en la vida de la creación. Están pidiendo sustento. ¿Cómo, cómo? Hermano, me pregunto, ¿cuál es una pregunta? Sí, diga, hermana. Lo que dice que él fue destruido. ¿Fue destruido por quién? ¿Por quién? De que él está inscribido. Paulino, ¿por quién? ¿Por quién puede ser destruido? Por eso, pero es lo que vamos a saber, porque, mire, él dice que le habló el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que el Padre le confirmó. ¿Sí o no? Hay que ver quiénes son, porque los judíos no fueron. Él estaba en la dentista. No, está bien. Él estaba en la dentista, pero ya antes que él fuera llevado ya eran destruidos. ¿No ves que, mire, a ver, cuando él entra en la dentista, él ya hablaba cosas de lo que iba a suceder con los dentistas y ellos no lo creían, pero cuando se cumplen, más bien lo botan a él, ¿sí o no? Y él dice, pero sucedió lo que dijo, lo que aconteció iba a pasar. Quiere decir que ya él antes que lo llevaban era instruido en las Escrituras. Pero, ¿cuántos años fue? Queremos saber cuántos años fue. Ya la Escritura nos dice 46 años duró este templo. Si él estuvo desde el 56 hasta el 2044 años, quiere decir que dos años él tuvo una instrucción. A partir de los dos años atrás, o sea, si él fue de ¿cuántos años fue llevado? ¿A los cuántos años fue? A los 38 años fue llevado en sueños, ¿sí o no? Sí. Ahora, quiere decir que a los 36 años, así para observar, a los 36 años ya él comienza a recibir la instrucción. ¿Sí o no? Creo que comienza a tener la instrucción. Tenía noción llamada Biblia. Claro, pero ya comienza a tener así revelaciones. Porque él dice que le hablaba, alguien le hablaba, le decía esto, el otro, próstata, se asentaba y rezaba. En la noche dice que se le apareció una luz. Yo le dije que alguien le hablaba a él. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo él comenzó a ver esas cosas? 14 años. ¿Sí o no? Eso es lo que tratamos de ver. ¿Por qué? Porque no ves que dice aquí, 46 años fue edificado ese templo. ¿Sí o no? Dice que a partir de ese año comienza a ser edificado. Dice que de repente se aparta de muchas cosas, comienza, bueno, ¿no? Porque, como le digo, si nuestro hermano José antes de que comience a hablar de las cosas de Dios en el dormir, comienza la noche de vela, ¿qué cosa sucedió? Siete años atrás fue instruido, ¿sí o no? En santidad. Porque él de frente así no se puso, ya voy a hablar. No, ¿sí o no? Todo tiene un principio. Ahora Paulino, antes que él fuera llevado, entonces que ya tenía revelaciones, tenía ya sueños que le hablaban. Él dice en su testimonio, pero ¿desde qué tiempo fue? eso es lo que queremos saber nosotros, ¿no? Porque si observando, si él tuvo 44 años, que sí que ya dos años atrás, ya él comienza a ser edificado para ser llevado luego al mundo de los sueños. ¿Sí o no? Porque no iba a entrar al mundo de los sueños así por así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No iba a entrar al mundo de los sueños así por así? Dice que para entrar al mundo de los sueños, cualquiera no va a entrar. No así como voy allí, me voy allá. No, 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 Dice que para eso comenzó él pues quizás apartarse de muchas cosas, comienza a observar ciertas cosas antes de ser llevado. ¿Sí o no? Y dice que son dos años que él estuvo en esa instrucción. Entonces, para que se cumpla lo que dice cuarenta y seis años fue edificado el templo. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué opinan? Están durmiendo, ¿qué no? Hermano Benito, enfócale. Lo que yo le escuché a él personalmente, no en su testimonio escrito, sino él hablaba así a todos que tenía un amigo adventista que había visitado a su casa y al regresar a su casa adventista se había olvidado sus libros, la Biblia en su casa. Es de ahí, de ahí comienza como te dicen, es más ángel. Claro, por eso te digo. Él conoce la Biblia. Antes que fue llevado, él no conocía, él dice, yo no conocía la Biblia, pero él señala que hubo un tiempo que él conoce y de ahí fue a los adventistas y los adventistas lo votan, ¿sí o no? Entonces él decide observar por sus propios caminos, ¿no? Entonces, pasado ese tiempo, ya recién lo llevan a él. Ya conociendo un poco ya lo llevan a él, pues hermano, pero ¿cuánto duró ese tiempo entonces antes que lo llevaran? Dos años, ¿sí o no? Entonces se cumple la escritura y dice, los dos años que fue instruido, más los 44 años son 46 años que fue edificado, ¿sí o no? Pero hay que saber, y si nos preguntaran, decía, y Paulino, antes que fue arrebatado, ¿qué hacía? ¿Algo tuvo que hacer o que recibieron alguna extricción antes de ser llevado o es que así nomás, conoce la Biblia y fue llevado? ¿sí o no? Entonces hay que saber que antes que fue llevado, ¿qué cosa hicieron él? Comenzaba a tener revelaciones, ¿sí o no? Le hablaban, ¿sí o no? Una voz que decía que le hablaban. Todo ese, todo esos detalles ocurrió en dos años en dos años, Revelaciones, señales, todo ese tiempo. Señales, relaciones. En dos años fue. Ahí está, ¿sí o no? Sí o no. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan el resto? Él dice todo afrontaba de sus sueños, sus revelaciones, sus señales, todo. Todo, todo contaminado. Entonces, continuando, vamos a agarrar esta partecita de aquí. Muy bien, entonces sacamos de aquí, ¿no? Nuevamente trazamos la línea del tiempo, acá ponemos el 2000. Enfócale, enfócale. Enfócale, hermana. ¿De qué año? El año 2000 va a ser el fin del mundo. Así es siempre. Y él era el que iba a morir. Muchos hermanos que se iba a acabar pensando en el fin del mundo y que se iba a acabar ya. Pero justamente, no dijo mi vida, ¿no es cierto? Pero no sabía que el fin iba a llegar. Tenía un mensaje. Dice que a partir de... ¿Ah? El fin del año acabó acá. A partir del 2000 era el principio del fin. ¿Sí o no? Era el principio del fin porque ya se comienza a detallar las cosas. Pues se fue un fin para ellos. Entonces, ya, observando nuevamente, volviendo, volviendo. Durante este tiempo, durante este tiempo que Paulino fue instruido, a él le dan un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en el cual él tenía que haber terminado todo. ¿Sí o no? ¿Qué tiempo le dieron? ¿Hasta qué tiempo le dieron? Hasta el año 1993. ¿Verdad? hasta aquí hasta aquí era el tiempo, ¿no? Pero, como él decía, no hay ninguno. Entonces, él pide, ¿qué cosa? Prolongación del tiempo. Prolongación del tiempo. ¿Sí o no? Y la aceptaron. Claro. Claro, y supuestamente lo aceptaron, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, a ver, enfócale, enfócale. Y él pidió un poco de reacciones, ¿por qué? Joaquín estaba esperando, ¿sí o no? Por una razón, no creo que le pidieras, ¿oh, dame un tiempito más? No, porque algo tenías que presentar, Joaquín estabas esperando, ¿sí o no? Me encontró, no hallaba, a ver que, a lo que le buscaba, ¿no? ¿No ves que decía, no hay ninguno? No hay ninguno. Decía, estos de acá no me sirven, son burros, decían. Entonces, quería decir que, alguien iba a entrar. Quiere decir que, miren, en este año de 1993, cuando él pide la prórroga, ¿él qué hace en este año? Se presenta, ¿qué cosa se presenta? Un holocausto. Un holocausto, ¿sí o no? Vamos a entender, a ver, se le presenta un llamado holocausto, ¿sí o no? Se le presenta un animalito, ¿sí o no? Entonces, en este año, en el 93, en este holocausto, ¿quién aparece por primera vez? ¿quién se presenta aquí? ¿quién se presenta aquí? Se presenta el hermano José, se presenta el hermano José, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? En el 93. ¿sí o no? ¿qué pasó ahí? ¿cómo fue? Claro, él se presenta ahí, pero, antes de eso, hubo otros acontecimientos, ¿sí o no? otros acontecimientos, porque mira, nuestro hermano José dice así, ¿no? ¿para qué? ¿él puede recibir a la palabra de Jehová? ¿qué cosa? ¿qué cosa? Él andaba en santidad, ¿sí o no? En la santidad de Jehová, ¿verdad? ¿cuántos años estuvo en esa santidad? Siete años. ¿Siete? Siete años. ¿sí o no? En santidad. En la santidad. ¿sí o no? ¿Quiere decir qué? Del dos mil menos tres años, siete años, nos da el noventa y tres, ¿sí o no? En el noventa y tres, ahí es donde se presenta, el holocausto. En ese año, en ese siete años, Paulina nos cuenta de que el hermano que dice que la transfusión de sangre le quería dar, para eso, tenía que estar en santidad, ¿sí o no? Así es. Y hacía vivir, y luego, tres veces la daba, ¿no? ¿sí? En ese lapso de tiempo. Claro, para que llegue hasta el dos mil. Para que llegue hasta esa fecha. Ajá. Muy bien, hermano Filo. Entonces, en el año noventa y tres, se presenta, ¿sí o no? Por primera vez, en Cineguía, el hermano José. Pero antes que se presente, ¿qué es lo que había pasado antes? hubo alguien quien instruyó, ¿sí o no? Porque él tampoco de las cosas de Dios no participaba en eso, ¿sí o no? Sino que él participaba en el Partido Comunista, ¿sí o no? Participaba en el Partido Comunista, ¿sí o no? ¿sí o no? El Partido Comunista. De Bimael, ¿sí o no? Ahí estaba. Ahora, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? De acuerdo al relato que nos cuenta nuestro hermano, ¿qué dice? Que él tuvo un sueño, un sueño que lo atormentaba, ¿sí o no? ¿Cuál fue el sueño? Dos hermanos se perseguían. A ver, María, ¿lo recuerda? ¿Cuál es el sueño que no lo dejaba tranquilo ni dormir? ¿Ah? Él tenía un sueño, en el sueño dice que dos manos, de las dos manos, le seguían, ¿sí o no? ¿les perseguían? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿les perseguían? ¿sí o no? Y él lo huía. ¿Se acuerdan? Él lo huía en sus sueños y los sueños se repetían y se repetían y el sueño, ¿sí o no? Aparte de eso, ¿qué hacía? Eso era en la noche que lo atormentaba ese sueño. Ahora, en el día, ¿qué sucedía con él? que él no podía idear cualquier cosa porque se cumplía, ¿sí o no? O sea, uno era en el día que no podía él maquinar nada y en la noche que las manos le seguían, ¿sí o no? Y a él no dormía, no estaba tranquilo, ¿sí o no? Tomaba sedante para no dormir así duró un tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿qué aconteció? ¿qué dice? ¿Se ha cansado de todo eso? ¿qué dice? ¿sube a dónde? ¿sube a la azotea? A su casa. ¿sí o no? ¿y qué dice? ¿qué le dice? Pide, ¿no? Se dice que si tú existes envíeme uno de tus servidores y te serviré, le dice. ¿sí o no? Porque ya no, ya no había, había llevado pues a curanderos, a todos, ¿sí o no? Hasta que los exorcistas querían exorcizarle, hermano, y nada, ¿sí o no? Hasta que él, cansado de todo eso, ya dijo, si tú existes, envíeme uno de tus servidores, ¿sí o no? Y te serviré. Y pasaron esas cosas, se durmió, ¿sí o no? Durmió, y los que lo cuidaron se durmieron, ¿sí o no? Y cuando despertaron, se dio cuenta que él había dormido, cosa que no lo hacía ya. ¿sí o no? ¿Y qué sucedió, hermana Filo? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Enfócale, por favor. O sea, que ese, ustedes dicen, esas manos que le seguían, así que, ¿quién era ese? ¿Quién estaba siguiendo? O sea, que Jehová estaba que le seguía, ¿sí o no? No es que esas, esas palabras son de él. No lo atraparan, no dice que le atrapó las manos. No, no. Él lo guía, ¿no? Claro, pues, le perseguía, ¿sí o no? Por eso, por eso es que, por eso es justamente, ¿no? Es como dice, no lo atraparon, pero le seguían. Entonces, cuando él dice, ¿no? Si existes, envíeme uno a tu servidor, y le dice, y te serviré. Entonces, es ahí donde él duerme, y en la mañana, eso de las seis de la mañana, creo más o menos, tocan la puerta, ¿sí o no? Y él se despierta. ¿Y quién era? Era un hermano, pues, con su cabello, ¿sí o en su barba? ¿A qué venía? ¿A llevarlo? ¿A llevarlo? ¿No? ¿Vino a qué? A tocar la puerta, porque, a pedirle trabajo. ¿Sí o no? Quería buscar trabajo, y dijo, pero no, no, ¿qué sabes hacer? No sé hacer nada. Uh, peor, ¿sí o no? Y ya cuando ya estaba por a punto, ya de botarlo, cerrar la puerta, se recordó, ¿sí o no? De lo que había pedido. ¿Sí o no? Entonces, en ese lapso, de ese tiempo, él ya, ese hermanito, ¿no? Lo lleva, pues, a salir, ¿no? Le saca a tomar desayuno, y comienza a decirle, ¿no? ¿Qué le dice el hermano José? ¿Por qué llevas tu barba? No, está escrito en la Biblia. Ah, y tu caballera, también está escrito en la Biblia, decía. Y le decía, a ver, y si está, decía o no. ¿Y qué le dice el hermano José? Ya, ahora que vas a salir, que sabes interpretar sueños. ¿Y qué? ¿Qué dijo? Algo sé, ¿no? ¿Cuál fue tu sueño? Lo cuenta. Entonces, ¿qué le dice? Ya, las diez, unas manos que le seguían, que le perseguían, ¿sí o no? Entonces, hasta donde él entiende, ¿qué le dice? Que esas, esas, esas manos, son diez dedos. Esas son las diez, diez palabras. ¿Sí o no? Eran las diez palabras. Que quizás en adelante, iba a tener un trabajo, ¿qué iba a hacer? Ya, más allá, ya no le, ya más allá, ya no hablan, ¿no? Pero ya le trata de enfocarlo, que era una obra, un trabajo, algo que iba a hacer en adelante. Entonces, a partir de ese tiempo, en ese lado de ese tiempo, ¿qué hace? se vuelve su amigo, ¿sí o no? Y comienza a instruirle, a conocer, cómo es, el de las escrituras. O sea que, en ese lapso, duró, tiempo, antes de que, vaya acá, por primera vez, llegue, a la inminpo. se dan cuenta, quiere decir que, antes del 93, ya es hermanito, en la instruía. ¿No ves qué? Mira, a ver, cuando llega, llega ese tiempo, ¿qué le dices hermanito? Ya te traje, ya te traje aquí, ahora si quieres, vete, o haz lo que tú quieras, le dices, Y se va, ya no lo vuelve a ver, ¿sí o no? Claro, pues, quiere decir que, antes, que, que él llegue, y se presente, cuando Paulino, ofrezca ese holocausto, ya posee ahí, ya tenía, ya conocimiento, ya, lo había instruido, ese hermanito, lo había instruido, ¿sí o no? Diga, hermano Benito, por favor, ese, ese acontecimiento, no te voy a hablar, porque, cuando llegó, el hermano, se me iba, y yo estaba ahí, ya tenía dos años ahí, y en ese tiempo, nunca, me llamó la atención, que, en esos dos años, que yo estaba ahí, desde el 90, el hermano Paulino, nunca, pues, en todo el locadusto, a las seis de la mañana, y resulta, pues, eh, a las seis de la mañana, estábamos, era una salomía, no, dábamos fiestas, todo estaba en cabaña, entonces, empiezan a pasar, los locadustos, todos, al, al locadusto, o sea, lo sacaron, desde tempranito, ¿no? Y a las seis, ya tenía que empezar, ya los cánticos, o sea, que, antes de las seis, ya, el caballo, nos abrotaron, pero, entonces, ese me acordaba, pero, me llamaba la atención, porque, como después ya no hizo más, los dos años siguientes, yo estaba, cuando era, los locadustos, los otros, a la silla de la mañana, entonces, ese me quedó algo, una incógnita de mí, ¿no? Pero ahora, después, cuando era el hermano, contaba que, pues, llegaba, como llegó, y yo me recuerdo, pero, llegó bien alterno, bien sentado, pero, y justo en ese momento, estaba el señor, pues, rodillado, este, digamos, ¿qué hablaría, Pepe? no, así, se le escuchó, porque él, se iba a su lado, ¿qué está hablando de este? Se va a escuchar, y él ya dijo, pues, ya había dicho, que ya llegó, lo que esperaba, o sea, ya entró, entonces, ahí, yo estaba también, yo le he visto al hermano, entonces, yo puedo anticipar, yo le he visto, o sea, alguien presenté a la pequeña la vista, yo le he visto, yo estaba ahí, así es, muy bien, hay comentarios, hermana, muy bien, hermana, hay comentarios, hermano, vamos a leer los comentarios, él dio, ¿no?, la llegada del hermano José, cuando, por primera vez, se presentó, a seis de la mañana, un holocausto, Paulino, ¿no?, presenta un holocausto, a ver, diga, hermano, ¿hay comentarios? Primer comentario, de la hermana Carla Morales, dice así, en la fecha, del 4 de noviembre, de 1956, fueron bajadas, las diez palabras, y también, el conocimiento oculto, pero no se, dieron cuenta, la hermana Carla, diga, otro comentario, otro comentario, ¿no?, Freddy Barrio, este ríe, jajajaja, se ríe, parecen unos loquitos, hablando mal de la vida ajena, a eso les llaman conocimiento, así piensan, salvarse, quien fija en tu vida, dice, déjate en tu vida, te lo digo, ya mira, ¿cómo se llama? quien fija en tu vida, ¿cómo se llama? Juan y Berrio, mira, primero agradecemos a todos los comentarios, ¿no?, pero, dice, jajajaja, fíjate en tu vida, bueno, esas personas, ¿qué van a saber, ¿no?, qué van a saber de estos misterios, solamente son, ellos así como Fanny, son personas que dices algo, ya, ya, ya le creen, ya, y se van, y están contentos y felices, no, y tú, ya te quedas feliz, no, aquí se trata de una investigación, de saber, ¿cómo es que las diez palabras vino, y para qué, y en qué año fue?, porque todo, todo eso tiene que, tiene que ser bíblico, tú piensas que, que, entonces, miren, como les decía, ¿no?, acá no es cuestión de que, de creer, porque alguien me lo dijo, ya, no, 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 aquí se trata de una investigación, si iba a venir, el servidor del creador, el creador no es un bruto, para decir, ya, yo te lanzo acá, y ya, y habla, no, cada tiempo, tiene que estar sustentado, con las escrituras, no se trata de decir, ya, vino y habló esta palabra, y todos vamos a estar tranquilos, no, no, para que venga, en qué año fue, cómo fue su nacimiento, quién vino, quiénes fueron sus padres, sí o no, qué profesión tuvo, cómo es que se inician las cosas de Dios, quién lo trajo, o qué visión, o qué sueño, lo trajo, o no, sí o no, eso, eso, eso tiene que estar sustentado, con las escrituras, para poder saber, por ejemplo, si yo le pregunto, él, qué va a saber estas cosas, te apuesto, ni que, Paulino sabía, en qué año, cuántos años tenía, cuando fue arrebatado en sueños, fue llevado en sueños, perdón, ni sabe, pero qué vamos a esperar, no bueno, pero de todas maneras, bueno que, que observa, no, como le decía hermanos, este, este, hay muchas cosas, que vamos a tratar de sustentar poco a poco, pero lo que nosotros venimos observando, es que ya sabemos, cuántos años tenía Paulino, cuando fue llevado, en sueños, sí o no, fue llevado en sueños, en el año 1956, sí o no, y ahora sabemos, en qué mes fue, te apuesto, que si yo le pregunto a Ferri, o a Arro, no sé cómo, no sabe, a la gente de los ataques, sí o no, ninguno sabe, yo te apuesto, que si le digo, en qué mes fue, ni va a saber por último, pero mira, salen para hablar, como si supieran los bandidos, sí o no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? más bien, el investigador, investiga de dónde, cómo vino, quién lo recibió, quiénes fueron sus padres, cómo se llamaron sus padres, por ejemplo, mira a ver, los padres de Paulino, Otacuzzi y Gamonal, su papá se llamaba Mariano, Otacuzzi, porque hizo, su mamá se llamaba, Eulalia Gamonal, ¿sí o no? ahora, si nos vamos por el lado, por esta parte, de nuestro hermano José, ¿cómo se llamó, cómo se llamó su papá? José, ¿sí o no? ¿cómo se llamó su mamá? María, ¿sí o no? ahora si investigamos, los padres de José, de su papá, también se llamaban José, y también llamaban a su mamá María, igual que también María, los padres, los abuelos, mejor dicho, de parte de su mamá, también se llamaban José, y María, o sea, acá no hay coincidencia, acá no hay porque, se le ocurrió por eso, no, todo está programado, ¿cómo tenía que hacer? nada es por al azar, no, ¿me entienden? mira, en cambio aquí Paulino, Aulalia, Mariano, no figura en la escritura, pero los padres de José, sí, mira que José, el nombre José, ha venido rodando, José, 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 los abuelos, su abuelo, los abuelos, sus abuelos José, por eso es que, el que observa, investiga, va a llegar esas cosas, ¿no? por eso es que, eso es, esto de aquí, te vamos a hablar también, más adelante, ¿no? pero ya se nos adelanté, entonces la pregunta es, ¿no? lo que nosotros veníamos observando, ¿no? ¿por qué? a la pregunta que todos dicen, ¿por qué se llenan en hablar de Paulino? ¿por qué se agarran de él? justamente, porque lo que él habló, tiene que ser destruido, su doctrina, lo que él habló, tiene que ser destruido, ¿qué? porque estaba bien, ¿no? no, ¿sí o no? porque lo que él habló, hay mentira, engaño, extorsión, robo, mírenme, nuevamente, les hago recordar aquí, enfócale por favor, que en estas diez palabras, estas diez palabras, que habla Deuteronomio, aquí no hay salvación, esto no te va a llevar a la vida eterna, no te va a llevar al paraíso, no te va a llevar al reino de Dios, no, a ver, yo pregunto, a ver, si dicen que te lleva al reino, a ver, ¿quién ha guardado? ¿y si ha ido al reino de Dios, al paraíso? ¿o quién tiene vida? a ver, si todos han muerto, ninguno, si o no, ni el mismo Paulino, diga hermano Benito. Bueno, en esa parte también, puedo reiterar, ¿no? de que, él, el hermano Paulino, si los, si decían que, no había ni uno que servía, o que buscaba a Dios, era, ninguno entendía, tampoco no había, ni uno, todos estaban para, para hoy, decían, no hay, ustedes, son igualitos, gente de afuera, nada más, ustedes creen que, porque llevan cabellero, ponen túnica, porque son mis juguetes, es la misma cosa, decían, vienen vez en cuando, mi predicador había, él, así también decía, predicar es otra cosa, es cuando hablaba, ¿no? pero así, pero no, las hermanas, no eran, si no había ni uno, estando él, ¿qué esperaban a él, hermano? si no hay nada, como, no hay, están sin cabeza, sin enseñador, y entonces, también si, teniendo oportunidad, de preguntar, aprender, todavía salen en contra, ¿no? y esas palabras, están en clave, decía, yo escuchaba, no en así público, sino que, en el momento de refrigerio, en fiestas, tenía el costumbre de ir por cabañas, siempre llevaba, a mi cabaña, y ahí poníamos las diez palabras, y ahí se ponía, así, estas diez palabras, y ahí, ahí montó unos diez, seguíamos, ¿no? por donde caminaba, todo, pero esto estaba, pues en las cabañas, y yo ahí le escuché decir, ¿estás hablando? y lo van a pensar, que yo estoy hablando, ¿tenía su profundidad? eso nos dijo, a ese grupo, que le estábamos siguiendo, está en clave, nada más, el que viene, tiene su tiempo, él le va a declarar, ese nos dijo, a un grupo, yo eso, yo, yo escuché, así es, hermano, quiere decir, que ellos, están sin enseñador, sin cabeza, habiéndoles avisado, desde los antiguos, desde años 90, para adelante, que no había ni uno, para que se salve, y de donde se han hablado, los seguidores de Jonás, dicen que la salvación, en términos es para, el señor Atacusa, dijo que no hay ni uno, para que se salve, decían, todo está para la olla, así presenta, un millón de locotas, no sirve, no había ninguno, ¿verdad? y de donde se salve, en anyway, en lo que se salve, en el que se salve,